Yo sé que tú sabes Sabes que eres preciosa Que estás en lo cierto Por ser la verdad Quien pueda negarlo Sería algún necio Que por este especio Lo quiera negar Por eso te digo En mi humilde canto Eres un encanto Eres tú la verdad Por doquier que vayas Y alguien te mire Se quedé estenuado Sin poder hablar En mi inspiración Llena de emoción Te cantaré La magna verdad De la castidad Que hay en tu ser Y te cantaré Con fervorosidad infinita Adorada muñequita Que en mi mente Tu ser impregnado está Eres digna de dulce canto Y tu rostro de dulce canto Que cautivas Que cautivas Al mirar En mi inspiración Llena de emoción Te expresaré Te expresaré Con toda veracidad Que te llevo en mi mente Y te cantaré Para que tengas presente Que que por ti mi digna Seguiré cantando Por ser mi obsesión Y te cantaré Para que tengas presente Que por ti mi digna Seguiré cantando Por ser mi obsesión Con mucho cariño Para mi hermana Rosa Losantos Con mucho, mucho cariño Yo sé que tú sabes Que eres preciosa Que estás en lo cierto Por ser la verdad Quien pueda negarlo Sería algún necio Que por el despecho Lo quiera negar Por eso te digo En mi humilde canto Eres un encanto Eres tú la verdad Por doquier que vayas Y alguien te mire Se quedé extenuado Sin poder hablar En mi inspiración Llena de emoción Te cantaré La magna verdadera castidad Que hay en tu ser Que hay en tu ser Y te cantaré Con fervorosidad infinita Adorada muñequita Que en mi mente Tu ser impregnado está Eres digna De dulce canto Y tu rostro de dulce canto Y tu rostro de dulce canto Que cautivas Y te cantaré En mi inspiración Llena de emoción Te expresaré Con toda veracidad Que te llevo en mi mente Y te cantaré Y te cantaré Para que tengas presente Que por ti mi digna Seguiré cantando Por ser mi obsesión Y te cantaré Para que tengas presente Que por ti mi digna Seguiré cantando Por ser mi obsesión